Bueno, pues, seis y cinco de la tarde, Daniel. Entonces, demos inicio. Ahora sí, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Student Connect. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es David Arango. Soy el director general de eventos para MSM en América Latina. Gracias por este espacio. Gracias por sacar el tiempo para estar aquí con nosotros. Hoy nuevamente con una sesión muy interesante. Nos traemos un invitado muy especial de nuestra casa. Tenemos aquí a Daniel Girardom, un ex estudiante de Mentora College y que en este momento es estudiante actual vigente de Biophonic University. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Daniel va a estar conversando con nosotros sobre toda su experiencia, sobre cómo fue esa llegada a Estados Unidos, sobre cómo fue todo su proceso de estudio en Mentora College y ahora en Biophonic University. Va a compartir con nosotros todos estos tips bien útiles. Daniel es de Medellín, si mal no recuerdo. En un momento más él te presentará. Así que, bueno, colombianos in the house esta noche. Así que, bueno, sin más que agregar, Daniel, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está todo en Washington? Hola, David. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. A todos los participantes, bienvenidos. Esperamos que pasen un buen rato. Y nada, pues como lo dijo David, la idea es compartir mi experiencia y que ustedes puedan hacer sus preguntas. Si tienes alguna inquietud y eso, pues aquí estamos para ayudar. Gracias por todo y pues nada, como bien lo dijo David, mi nombre es Daniel, soy de Medellín. Actualmente ya llevo cinco años en febrero, cumplo seis años aquí en Estados Unidos, precisamente en Washington, D.C. y nada, pues comencemos de una vez. Excelente, Daniel. Nuevamente mil gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, entremos en materia. Cuéntanos un poco, ¿cuáles fueron los motivantes para tomar esa decisión de viajar a Estados Unidos? Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo en Colombia? ¿Qué estabas haciendo en Medellín? ¿Cómo encontraste a Mentor College? ¿Y cómo fue todo ese proceso un poco de salida de Colombia? De volvámonos en el calcet cinco años. Bueno, a ver, desde el principio. En el momento en que conocí a Mentora, digamos que mi situación personal o algo no era pues del todo clara. Quería ingresar a una universidad, pero al mismo tiempo pues no tenía bien claro cómo la carrera que iba a cursar. Estaba buscando también un trabajo en Colombia. La situación estaba, bueno, yo creo que como está ahora y como muchos jóvenes pasan ahora, que es muy difícil encontrar pues un trabajo estable, un trabajo que te permita pues sostenerte o ayudar a tu familia. Entonces, por cosas del destino, por cosas de la vida, me llegó una invitación de Expo Estudiante, se llamaba Expo Estudiante Medellín. Y lo vi en mi correo electrónico, me llegó y yo dije como que, oye, ¿por qué no? O sea, era totalmente gratis registrarte e ir a ver qué salía. Entonces, no tenía planeado venir a Estados Unidos, jamás en mi vida me había planeado pues, no, no, pero por la situación en la que estaba, dije como que, bueno, no perdemos nada en venir. De todas maneras, pues, todavía no tengo seguro una universidad, todavía no tengo seguro que tengo una carrera. ¿Qué tal allá? ¿Me puede interesar algo? Es decir, Daniel, en ese momento todavía no habías entrado a la universidad. Estabas recién salido del colegio. Correcto, exactamente. Había salido, llevaba unos cinco, seis meses en los que estaba indeciso, que sí, que no, que cuál es la universidad, que aplica esta, que aplica la otra. O sea, pero, pero sí, era como un espacio de limbo. O sea, ahí como que, como que, como que no sabías qué hacer, como que no sabías qué camino coger, como que no había decisiones todavía. Exactamente. Y bueno, por cosas del destino me llegó esta invitación. Fui, me acuerdo perfectamente que fue en el Hotel San Fernando Plaza de Medellín. Y había una distribución curiosa. Estaban en un lado, como las universidades de Europa y el resto del mundo. Y en otro lado estaba Estados Unidos. Entonces comencé a recolectar información. Todo el mundo me decía, mira, súper sencillo esto. Pero cuando llegaba el momento del precio, yo decía como que dentro de mí, obviamente, porque no voy a decir como que, uy, no, qué caro, no. Sino que los dólares, obviamente, siempre pesan comparándolos y haciendo cuentas desde pesos colombianos. O bueno, y para otros propósitos, pesos mexicanos o desde los soles en Perú. Siempre esa parte es retadora, ¿no? Cuando se va a hacer ese primer empujón para salir de Colombia. Exacto, exacto. Y no solamente eso, sino que ya cuando tú comienzas como de los requisitos, uno de los requisitos en específico es demostrar un extracto bancario. Y ese extracto bancario va a dar 50 millones, 60 millones de pesos. Claro. Entonces, otro obstáculo más ahí que se sumaba. Pero pues yo fui recogiendo información, no sé qué, pum, hasta que llegué en un stand. Estaba el nombre Mentora College. Yo como que, bueno, pues igual preguntemos ahí qué tal. Y fue como... A ver, ¿esto de qué se trata? Exacto. Yo solamente sabía que estaba en la parte de Estados Unidos. Entonces, ahí pues me enfoqué un poquito. Ok, estaba en Estados Unidos, pero no sabía en qué ciudad estaba, qué tipo de colegio era, qué tipo de servicio ofrecían. Entonces, fue como que, bueno, aquí estoy, denme la información. Y, bueno, precisamente me dijeron, eran dos muchachos, me acuerdo perfectamente. No hablaban mucho español. Entonces, era medio cortado, pero intentaban, me gustó que intentaban, pues, hacer como el esfuerzo y eso. Entonces, comencé a hablar con ellos. Y cuando me dijeron del precio y del proceso, sobre todo, que era súper sencillo, que era en comparación con los demás que ya había visitado. Entonces, yo dije como que, wow, o sea, este, mi top 10. El primerito los voy a intentar. Entonces, obviamente en este tipo de ferias, ellos no se centran en ti porque tienen una cantidad de estudiantes y de cosas que están pasando todo el tiempo. Entonces, medio te entregan la información, medio te dicen cuánto es y ya entonces van con la otra persona. No, es muy rápido. Y también un poco la mecánica, la idea de estas ferias es que luego uno haga la cita con su agente y ya pueda ampliar más información, entrar en detalles de la visa, de lo que implica el proceso. Exacto. Porque uno como aplicante o como persona nueva en este campo de estudios internacionales, pues uno tiene un millón de dudas, un millón de inquietudes. Entonces, siempre uno queda, lo importante es como que te dejan la espinita. Y eso fue lo que me pasó a mí. Como que me dejaron la semillita y de todos, yo iba en mi cabeza diciendo como que sí, este no, este más o menos. Y mentora me quedó en el primer lugar. Entonces, al día siguiente, escribí un correo a esta persona que me había dado su tarjeta y todo eso. Y le dije como que mira, yo estuve ayer en la feria y realmente pues me gustó. Lo que veo es que en realidad el proceso es fácil, es sencillo. Quisiera que me dieras más información, por favor. Y ahí entonces comencé a hablar con ellos. Prácticamente fue por correo electrónico, pero siempre me respondieron. Y fue así como dije, como que bueno, las cosas se están dando. Entonces, en cierta manera, pues yo creo que la vida me estaba mostrando ese camino. Y no tenía una decisión exacta de una universidad o una carrera. Entonces dije, bueno, pues el inglés es indispensable para cualquier persona, para cualquier trabajo. Te puede abrir muchas oportunidades. Entonces, ¿por qué no comenzar con eso? ¿Por qué no comenzar de esa manera? Y así fue que comencé el proceso con ellos. En realidad, ahora que estoy aquí y que ya pasé por los años de estudio, me hubiese gustado como una persona, eso que me diera su testimonio, como una persona que me ayudara o una agencia, por ejemplo, que me hubiera guiado a través de todo el proceso, porque la escuela en realidad solamente te dice los pasos para tú conseguir la admisión y te da pues el I-20 y ya está. Pero el resto del proceso de la visa y todo eso va en ti. Y muchas personas, pues eso obviamente es como, wow, es todo esto. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer después de esto? ¿Dónde voy a llegar? Claro, inclusive también para muchas personas es la primera vez que salen del país, es la primera vez que aplican a una visa. O sea, entonces obviamente aquí es donde viene este papel tan importante que juegan todos los agentes y los saludos a los que están aquí con nosotros en este momento, en ese acompañamiento a los estudiantes, en entregar información clave, clara de primera mano y de ofrecer estos espacios también a esos estudiantes. Y ese es un poco también el sentido de estas sesiones, de que los estudiantes entiendan y participen de estos espacios y puedan hacer todas esas preguntas y puedan despejar muchísimas dudas. Ahora, también un punto importantísimo que mencionaste y es que el proceso realmente es sencillo con la institución, con este caso con Ventura College. Y pienso que es importantísimo resaltar que hasta el momento adelantamos la película cinco o seis años después, el proceso sigue siendo realmente sencillo para obtener admisión, bien sea un programa de inglés o un programa de bachelor o de maestría. Entonces es uno de esos valores que Ventura College sigue entregando, en los que se sigue enfocando de simplicidad y también de asequibilidad de los programas, de que no solamente los estudiantes domésticos, sino también internacionales, independientemente de su estatus, puedan acceder a educación de calidad. Dos valores que a mí personalmente me encantan de esta opción de Ventura College y de Bay Atlantic University. Tienes toda la razón, David. Primero que todo, lo que estaba diciendo, David, lo que yo les comenté al principio, que a mí me hubiera encantado que una agencia me hubiera dado la mano, digamos, en contactarme con o presentarme las opciones de estudio, en decirme los pros y los contras, en que ellos te ayudan a llevar todo el proceso con la institución, que te explican todo cómo es, con claridad desde el principio, de que no vas yendo y que dices, bueno, estoy en este punto, ¿ahora qué sigue? Sino que ellos una vez desde el principio te dicen, bueno, vamos a hacer esto, después esto, después esto, te recomiendo que hagas esto. Yo nunca había aplicado, bueno, fue mi primera visa aquí americana, en los Estados Unidos, entonces no sabía cómo iba a ser la entrevista, si iba a ser en inglés, si iba a ser en español. Todo ese tipo de cosas y detalles se lo pueden ahorrar las agencias. Entonces, entonces me hubiera encantado o conocer, digamos, la experiencia de alguna persona que estuviera acá. Son cosas que después, ya estando acá en Mentora, yo pude hacer parte del departamento de mercadeo y de admisiones de la escuela, de Mentora, si quieres puedo hablar un poquito de eso, en realidad fue iniciativa mía. Eso te iba a decir, ahora que estás hablando, como ya entramos a la parte de la experiencia laboral, cuéntanos un poco de cómo fue esa primera experiencia en Mentora, en ese equipo de admisiones de mercadeo, y hablemos también un poco en general de lo que ocurre con los estudiantes internacionales. Porque esa es una pregunta típica, Daniel, todos los días la respondo sobre si se puede trabajar mientras se está estudiando en Estados Unidos. Hay como muchas misconceptions alrededor de ese tema, sobre el CPT, el OPT, sobre qué se puede, qué no se puede, qué es lo que sucede en realidad. Entonces, hablemos un poco de este tema, que sé que es súper importante e interesante para los agentes y los estudiantes que tenemos aquí. Y luego nos devolvemos a la llegada a Mentora por primera vez. Bueno, legalmente, o entrando de una vez al punto, legalmente los estudiantes con visa F1, que están en una escuela de inglés, solo están autorizados para trabajar dentro de la escuela. Ok, si ya van a trabajar afuera, necesitan un permiso de migración, el DSO, DSO es la persona encargada de migración con la escuela. Que firma los I-20 además, ¿no? Que firma los I-20, está todo el tiempo en la escuela. Entonces, si uno tiene alguna duda o inquietud al respecto de cualquier cosa de tu estatus migratorio, puedes dirigirte a esa persona y ella te va a ayudar. Y hago un paréntesis aquí, discúlpame que te interrumpa, publicidad, política no pagada, a nuestro DSO, se llama Alex Ropet, y él es chileno, entonces aquí también tenemos una afinidad y una alineación con los estudiantes de América Latina, evidentemente habla español, entonces eso facilita que si hay algún tema como acaba de mencionar Daniel, migratorio, pregunta, etcétera, Alex pueda en el mismo idioma responder a esa pregunta, a esas preguntas, es una persona que tiene muchísima experiencia, y este es otro de los valores agregados de Mentorology y el DSO. Cierro publicidad. Entonces, bueno, no, pero es importante porque yo entiendo esa situación, yo también pues llegué y no tenía conocimiento absolutamente de nada de las normas pues de aquí de migración, se tiene una orientación para los nuevos estudiantes en las cuales pues te explican tanto las normas de la escuela, como las normas de migración, y te dan una introducción digamos a la ciudad, te dan una introducción como cosas que debes hacer, o que no debes hacer, siempre es bastante, de bastante ayuda. En mi caso particular, no sabía absolutamente nada de inglés, llegué cero, de hecho me pasó algo que todavía lo recuerdo, estaba en la línea de migración para entrar al país, con mi pasaporte, tenía todos mis documentos, y una persona que estaba... Sí, total, y la persona que estaba al frente mío se voltea y comienza a hablar americano, inglés así súper rápido, súper fluido, y yo solamente le hacía así como que, ah sí, yes, yes, y me reía, y yo creo que el señor ya después como de dos minutos, que vio que yo solamente le decía yes, me dijo como que, me dijo, no, 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 y yo le dije no, no, y ya se volvió a voltear, y yo, no, que vergüenza, mi primera experiencia, entonces... Después de todo el parlamento que te dijo, cinco minutos hablándote, y la otra persona también nerviosa seguramente tratando de preguntarte algo del formulario o del proceso que estaban a punto de hasta el día de hoy no sé qué me dijo en realidad pero bueno fue como también una motivación porque yo como que no, yo tengo que ponerme aquí las filas y lo antes posible aprender y fue esa precisa motivación la que me ayudó a que uno o dos meses después de estar aquí estudiando yo mismo me propuse y bajé aquí a la parte de administración y hablé con esta persona que me había reclutado en Colombia o que había asistido a la feria y le dije como que mira ponme a hacer algo y le dije como que yo sé que tú estás en mercadeo yo sé español perfectamente estoy aprendiendo inglés ponme a trabajar ponme a hacer algo yo tengo libre las tardes déjame ayudarte me dijo sí, claro que sí mira no tenemos a nadie precisamente que hable español entonces ¿por qué no comienzas digamos traduciendo los materiales que tenemos de mercadeo? comencé haciendo eso después me dijo oye mira me están escribiendo este correo electrónico ¿qué me quiere decir? ¿o qué nos quiere decir? comencé traduciendo ese tipo de cosas y eso me ayudó también a aprender el inglés porque las palabras que no sabía en inglés y que tenía que traducir las buscaba y ya eso me las memorizaba entonces después decía como que eso fue muy aprender desde el hacer como complemento de lo que estabas llevando a cabo en tu programa de formación oficial estructurado de las mañanas y aquí también otra cosa súper importante para todos los que están con nosotros esa proactividad de Daniel al bajar a la parte de administración y tocar en esa puerta y hablar con esa persona que era como de las pocas que tenía como referente de Colombia pues fue que le ayudó a encontrar ese trabajo entonces aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo uno mismo genera estas oportunidades como Daniel generó esta posibilidad de trabajar dentro del campus y obviamente generaron dinero para poder ayudar a solventar sus gastos correcto David y quisiera agregar algo o sea no es solamente en el ámbito laboral que tú te puedes abrir oportunidades con tus iniciativas sino que también en el aprendizaje es muy importante porque uno tiende a ponerse como penoso como achicopalado como como no mejor yo no hablo porque porque no sé si lo vaya a decir bien o la pronunciación siento que esté buena o todavía tengo mucho acento correcto entonces es es una recomendación al principio uno se puede sentir así o después de uno dos meses y no he progresado nada o no he progresado como yo pensaba que iba a progresar entonces es importante uno no desmotivarse y dos darle con toda o sea exprésate comunícate ellos te van a ir ayudando tu oído se va a ir acostumbrando poco a poco y lo importante de estar estudiando en una ciudad como Washington DC en la cual tú necesitas sí o sí practicar el inglés o sea en todo lado lo vas a ver estás en un supermercado todas las cosas en inglés vas a hacer el pago todas las cosas tienes que hablar en inglés te vas a transportar en el metro inglés en el bus inglés para todo vas a necesitar inglés entonces es algo que es como se dice como challenge desafiante un reto desafiante un reto y que también ayuda mucho en ese aprendizaje hay ciudades digamos como Miami en las cuales tú no necesitas inglés porque todo el mundo habla español entonces claro y ese es un punto súper importante y es otro de los valores agregados que siempre mencionamos para los estudiantes cuando estamos en esos procesos de acompañamiento de consejería y es que Washington es una ciudad que no tiene una presencia tan grande de personas de Latinoamérica y a pesar de que si hay latinoamericanos en esta ciudad todos se han sumergido en este idioma en el inglés no hablamos de ciudades como New York como mencionaste la Florida Miami evidentemente inclusive California recuerdo que cuando tuve una experiencia académica en California pensábamos que íbamos a encontrar muchos latinos y resulta que vivíamos en un pueblo chiquitico estudiantil académico cero español cero mercados latinos entonces realmente fue inmersión en ese idioma entonces es otro de los valores agregados de esta ciudad maravillosa que además de cultural segura una de las mejores ciudades para los jóvenes a nivel internacional de emprendimiento y además en donde nuestros programas están alineados con esa necesidad económica de la ciudad así que Washington es increíble además obvio está cerca de New York está cerca de Boston está cerca de Philadelphia y los estudiantes pues pueden ir a estas ciudades no sé el fin de semana hacer un paseo a New York es perfectamente posible David me encanta esta ciudad te lo digo o sea mi familia mi mamá mi hermana mi sobrino viven en Miami y tengo primos viviendo en Nueva York y ya la gente cuando yo le digo eso me dice como que ¿qué? ¿y tú por qué no estás en Miami si es siempre no tiene nieve nunca hace frío no sé qué yo digo yo amo Washington D.C. porque lo que tú mencionabas o sea es una ciudad tranquila es una ciudad segura es una ciudad en el cual tú no necesitas carro para transportarte es una ciudad estudiantil al mismo tiempo cultural tiene los millones de museos creo que es el tercero o cuarto los Smithsonian Daniel que son gratis exacto y son gratis entonces puedes acceder al Capitolio tienes la Casa Blanca aquí al lado entonces no no la cambio en realidad Nueva York he ido porque dices quedan cuatro horas puedes tomar un bus te cuesta 20 dólares la ir a Nueva York entonces te puedes ir un fin de semana me gusta Nueva York pero es una ciudad complicada digamos para mí para la cuestión de estudiantes y más si es la primera vez estando en Estados Unidos no es como muy recomendable y mencionaste un punto Daniel importantísimo y es el transporte a mí algo de las cosas que me gusta más de Washington D.C. es el sistema del metro porque me parece que es un sistema no solamente más nuevo desde luego que el de New York sino más sencillo porque las líneas son súper simples de entender los colores las estaciones son gigantes no se siente uno que se le viene como todo el mundo encima cuando uno está en el subway de Nueva York que es tan chiquito es tan viejo a veces inclusive se vara en la mitad del camino y eso es súper miedoso en cambio el metro de Washington es súper limpio es grandísimo esas estaciones son impecables y es súper fácil si yo mal no recuerdo que ya hace ratito que estuve en Washington la línea naranjada la línea verde la línea azul etcétera y es súper simple e inclusive llega a los suburbios que me refiero por ejemplo a Virginia y algunas partes que están un poquito alejadas del centro como tal donde estábamos en Mentor en Bay Atlantic University tienes toda la razón y inclusive como la escuela también está en el centro de la ciudad está al lado dos cuadras de la Casa Blanca entonces no solo tienes el metro sino que también tienes el bus hay algunos estudiantes que tienen inclusive su scooter eléctrica su monopatín eléctrico lo compraron y en eso se vienen a la escuela hay otros que utilizan digamos bicicleta otros que inclusive se vienen caminando o corriendo porque es el ejercicio pero pero está muy central y todos los medios de transporte te sirven entonces es un un plus que tienes ahí para los estudiantes que tenemos aquí los agentes Daniel más o menos mensualmente ¿cuál podría ser una estimación de gasto en transporte en el monthly pass del metro o en el bus pass por un lado y por el otro sé que en la escuela tenemos una parada del autobús en la en la misma cuadra o a dos cuadras súper cerca y también en Island Condos estamos cerca de la estación de metro y también tenemos parada de bus allí cuéntanos un poquito sobre eso bueno la verdad no va a ser tan costoso como se cree porque el sistema de de metro de aquí de Washington es un sistema muy organizado muy limpio y tiene muchas promociones inclusive también para los estudiantes de hecho ahorita en la universidad consiguió un acuerdo con con el sistema del metro para que los estudiantes solamente paguen un dólar por día en el en la ruta del metro y del del bus estamos trabajando para que este este convenio se traslade también a los estudiantes de de mentora en general si tú te vienes digamos en el metro no te va a costar más de tres dólares cuatro dólares depende de la estación los precios varían depende de la distancia que recorra pero inclusive si tú haces digamos un transbordo de metro y sales y te montas a un bus el precio va a ser creo que ni siquiera te cobran el bus en algunas ocasiones o te dan descuento por por ser estudiante entonces en ese sentido y como les dije no solamente eso o sea ustedes pueden utilizar también o se podría utilizar digamos el los sistemas de bicicleta que están distribuidas por todo lado entonces te montes a una estación de bicicleta luego la dejas aquí a una cuadra de la escuela y después para irte otra vez puedes utilizar también monopatines también hay muchos por toda la ciudad entonces en realidad es algo muy conviene digamos en Miami si no tienes carro estás muerto no pasa nada 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 tienes que tener carros en ciudades como Washington no tenemos ese problema por ejemplo más que también es una ciudad que está conectada por tú mencionabas el tren y el bus para ir a Nueva York o para ir a Boston o a Filadelfia y es un sistema muy confiable tú bien hablaste del post de los tiquetes así que esa posibilidad también es súper interesante bueno Daniel la llegada a Washington cómo fue el primer día en mentora qué deben esperar los estudiantes de ese primer día en mentora cómo fue pasar de no hablar nada porque tenemos muchos chicos que de hecho inician ahora el próximo 29 de noviembre inician el 3 de enero el 31 de enero tenemos unos índex bien grandes que van a iniciar muy pronto y yo hoy me preguntaba una de estas estudiantes me decía David pero yo no tengo nada de inglés qué voy a hacer cómo me voy a defender qué herramientas o qué apoyo qué acompañamiento hay para yo poder digamos o comprar el piquete del metro bueno estas cosas que son como de ajuste de adaptación y básico para empezar a desarrollar y a crecer no solamente en el idioma sino también en adaptarse a la ciudad bueno primero que todo hay que mencionar que la escuela te va a hacer un examen de nivelación en el cual pues ellos van a ver el nivel de inglés que tú tienes para ubicarte en el nivel correcto luego en el primer día de clase ellos te van a dar una orientación es la orientación para todos los nuevos estudiantes en la cual pues van a explicar todo lo que son las reglas tanto de migración como de la escuela también en esa en esa reunión se dará información o se da información acerca de de la ciudad cosas elementales como qué sistema de metro pueden utilizar los horarios del metro por ejemplo cosas así que digamos el el sistema de salud si necesitas un seguro médico también te lo va a proporcionar la escuela tenemos nosotros uno entonces ellos te van a decir cuánto vale qué es lo que cubre etcétera y en general en general algo que que van a encontrar es un grupo de empleados o de trabajadores que están siempre a disposición de uno para cualquier duda o cualquier inquietud tenemos también dos personas en el departamento de admisiones que hablan español perfectamente una colombiana una muchacha colombiana y otra también de Venezuela las dos de hecho son estudiantes también en mentora entonces son estudiantes y están trabajando ahorita en el en la parte de administración tenemos otros otros tres estudiantes que están trabajando ahorita también en el área de mercadeo entonces siempre van a tener a alguien que esté ahí para resolver cualquier tipo de duda cualquier tipo de inquietud el proceso el proceso yo creo que es normal para todos o lo que he visto tanto conmigo como mis compañeros mis amigos y en general las personas que han venido a estudiar o que están aquí es que uno siempre llega con mucha expectativa y el primer choque siempre es un poquito fuerte porque es una nueva cultura es un nuevo como un estilo de vida y uno tiene la motivación un nuevo clima Daniel también que eso es completamente diferente a lo que las personas puedan estar acostumbradas al menos en Colombia en una ciudad no sé caliente como como Medellín o como Cali llegar a un clima que cambie cuatro veces al año es totalmente distinto exactamente también la mezcla de culturas vas a encontrar que con americanos y los americanos pueden ser un poquito más un poquito más serios no tan cálidos como los colombianos como los latinos te vas a encontrar que en un salón de clase tienes también a turcos tienes de Mongolia tienes de Tailandia entonces por un lado hay cosas que son que van a ser un poquito difíciles en cierta manera pero mi recomendación sería que vieran el lado positivo de todo eso así como el clima puede ser difícil porque no estás acostumbrado también puede ser una bonita experiencia conocer la nieve por ejemplo irte de compras para comprar abrigos no sé o sea también es una experiencia linda el tipo de vivir las estaciones no solamente el invierno sino también la primavera ahorita que estamos en el otoño o digamos la parte de la cultura puede ser de un punto un poquito complicado o que no sé te molesta un poquito la manera de ser de los americanos porque no son tan cálidos como yo pero al mismo tiempo tú vas a descubrir en ellos como que wow mira la manera como lo hacen como se centran en el trabajo digamos conocer la cultura digamos de Mongolia yo jamás había visto una persona de Mongolia y acá tenemos los estudiantes se organizan digamos actividades para compartir en los que ellos te muestran digamos como es su cultura te muestran cuál es su comedia típica tú llegas a interactuar con ellos conocerlos mejor tú llegas también a transmitir tu cultura entonces es una mezcla es una mezcla linda y y ese es el punto el inglés también te puede costar bastante al principio como digamos no me acostumbro a las palabras al principio pero al mismo tiempo tú puedes ver eso como un reto y la escuela te va a ayudar digamos no sólo con las clases sino que tú puedes agendar 30 minutos una hora a la semana con un profesor en el cual en privado puedas resolver esas dudas que tienes puedas practicar un poquito el inglés o el aula la escucha si tienes dificultad en eso cada uno va a través de un proceso diferente a mí por ejemplo me costaba un poquito más la pronunciación pero no tanto con eso sino el oído al escuchar las palabras no sabía cuál estaba diciendo entonces me di cuenta que lo mío por ejemplo era una cuestión de vocabulario hay otros que son muy buenos para hablar o que escuchan bien pero al momento de escribir les cuesta más entonces cada uno tiene su proceso lo importante es que aquí los profesores te van a ayudar te van a dar una mano no solo los profesores sino también los que trabajan acá siempre van a estar ahí disponibles y vas a encontrar también con compañeros de clase que están yendo a través de la misma experiencia o que ya han pasado por ahí y te pueden guiar decir como que mira yo hice esto yo hice aquello y bueno de eso se trata también es una aventura si tuviéramos todo listo o por escrito pues sería un poco aburrido al mismo tiempo yo lo vi desde el principio así como que me voy a aventurar no tenía nadie aquí en Washington eso es otra cosa no conocía absolutamente a nadie entonces yo dije bueno es una nueva ciudad un nuevo de todo hagámosle a ver qué sale o sea aventurémonos en realidad y bueno no puedo decir que no me arrepiento en ese sentido excelente y mira que has mencionado varios puntos que son súper importantes hablabas de esa comunidad internacional de descubrir culturas de aprender sobre otros tipos de personas que vienen de partes tan distantes y esa pregunta me la hacían en la tarde de hoy de nuestros estudiantes me decían bueno y qué actividades hay en el campus para poder conocernos o qué actividad o qué cosas se celebran entonces le hablaba yo un poco de todo esto que estás mencionando del International Week de poder hacer tu comida de presentársela a otros estudiantes entonces esa parte también es importantísima y aquí es clave que los estudiantes sean flexibles tengan apertura no solamente para participar sino también para aceptar y respetar estas diversidades que tal vez en un país como Colombia o en general en América Latina las culturas son muy homogéneas no hay personas no sé de este asiático de China o de la India mientras que Estados Unidos es una mezcla y es una combinación de personas de muchísimas partes del mundo y eso hace parte también de toda la experiencia correcto y es algo también que la que la escuela porque sabe que la escuela o los profesores también saben que ese intercambio de cultura te puede ayudar no solo a abrir tus horizontes sino también en el aprendizaje de la lengua inglesa al realizar este tipo de actividades digamos hace unas semanas tuvimos la celebración del día hispano y se organizó como una comida en la cual pues algunos estudiantes son de Colombia trajeron digamos empanadas otros de Venezuela trajeron también como pequeños o deditos de queso y entonces organizaron entre ellos mismos como no sé una celebración y jugamos digamos la cosa de este que es con las sillas las sillas bailantes se llama ah sí tingo tango no el que colocan las sillas y colocan la música y tú vas alrededor y van quitando una y hasta en el piso sí sí no me acuerdo el nombre pero y los estudiantes también de otras partes estaban así wow qué chévere y les dio también la oportunidad para eso porque tienes que comunicarte ellos preguntan qué tipo de comida es los otros tienen que responderle también en inglés porque no hablan español obviamente claro y es ese intercambio que realmente te va ayudando en ese proceso no solo eso sino que también tenemos digamos los clubes hay diferentes tipos de clubes que los estudiantes mismos organizan entonces tenemos ahorita yoga el club de lectura el club de artes están ahorita organizando para hacer como una una mini película y todo ese tipo de actividades que no solo fomenta la integración sino como te comentaba la parte del aprendizaje del inglés de una manera todo con el eje todo con el eje transversal de aprender el idioma de practicar el idioma y de poder quitarse tantos miedos y tantos rollos que lleva uno como estudiante internacional frente a que no puedo que qué pena etcétera etcétera Daniel ¿cómo ha sido ahora la transición desde Mentora College hacia Bia Atlantic University? al inicio de la sesión me comentabas que estabas haciendo tu programa en business ahora ya a nivel de educación superior ¿cómo ha sido esa transición? porque muchos de nuestros estudiantes que empiezan próximamente van a hacer ese proceso precisamente inglés primero y posteriormente pasar al programa de bachelor o de maestría ¿muy dura la transición? yo creo que es como todo o sea tú tienes como siempre un prejuicio de que la universidad es duro si digamos en Colombia debe ser complicado ahorita aquí en Estados Unidos ¿cómo serán los profesores? siempre uno tiene como esa espinita ahí de que ¿cómo será? ¿será que sí puedo? ¿será que no puedo? ¿cómo son los trabajos? ¿cómo van a ser las presentaciones? entonces pero no hay que arriesgarse por eso porque uno o lo que me ayudó a mí es ver que mis compañeros de clase de inglés comenzaron también en la universidad entonces yo dije bueno si ellos pueden ¿por qué? ¿por qué yo no? y les iba preguntando también yo les digo oye ¿qué tal te está yendo? lo que ayuda es que ambos la universidad y mentora están ubicados en el mismo edificio entonces por el hecho de estar ya en la universidad no significa que no te vuelvas a ver con los de mentora inclusive muchas veces se comparten salones de clase y bueno yo me arriesgué yo dije bueno comencemos aquí hay un vínculo en el cual pues te ayudan también en la parte financiera hay becas que son especiales para los estudiantes que se transfieren desde mentora entonces también eso fue una motivación adicional y bueno algunos inclusive han solicitado o he visto que solicitan atender una o dos clases de la universidad antes de transferirse para ver cómo es el nivel de inglés cómo son las clases si les gusta como para probar si pueden si se sienten capaces ok exacto y también digamos si ven algunos de los profesores hacen como una agenda y le dicen profesor mira yo no sé si lo mío es la economía y finanzas o más bien como de computación entonces tienes la oportunidad también de reunirte con esos profesores y ellos te van a decir como que bueno cuáles son tus preguntas si estudias esta carrera vas a poder trabajar en estos en estos ámbitos cómo está la situación actual etcétera entonces te van guiando en cierta manera y el proceso también va a ser bastante sencillo hay personas aquí también en la escuela que te van a ayudar con todo lo que son los requisitos y y nada en realidad como todo es una aventura que que si uno comienza después no solamente quieres seguir sino que quieres invitar a otras personas de que a que lo intenten porque uno dice también tuve esos miedos también tuve pasé por esa situación y ahora que ya he avanzado o que ya estoy en cierto nivel pues puedo ayudar también a los demás no me arrepiento hasta ahora porque bueno ya me he quedado un semestre no me arrepentí si ya está como tarde 6 años después Daniel no ya lo que fue fue no no 4 años es otra cosa buena que me gusta aquí desde las universidades en Estados Unidos tan largas como en en Colombia y y creo que no piden tesis eso es otra de las cosas no piden tesis y claro por eso es un año menos porque no tienen en décimos en el último año básicamente en Colombia lo que se hace es un semestre de tesis y otras materias ahí como electivas y luego la práctica profesional entonces eso se elimina y el programa de bachelor es de 4 años y las maestrías de 2 años 2 años y con tanto que completes tus créditos date por hecho y ya es lo que requieres para la graduación en otros países creo que inclusive tú tienes que defender tu tesis en frente de un grupo selecto de profesores pero no aquí en realidad y es algo de que el mercado laboral aquí en Estados Unidos es es increíble o sea de verdad que personas que no consiguen trabajo es porque realmente no quieren eso es uno y dos tú con un título de Estados Unidos puedes utilizarlo en cualquier parte del mundo o sea si tú vas a digamos si te gradúas acá y quieres regresar a Colombia lo puedes ejercer allá sin problema inclusive yo diría que tienes como un plus porque bueno no conozco muy grande pero pero supongo pues que al momento de tú presentar tu hoja de vida y ellos ver que te graduaste en una universidad americana te puede dar como un plus aparte de que ya sabes inglés obviamente desde luego desde luego que es un plus además porque es una preferencia de las empresas en Colombia porque sale está como uno por encima de otras personas que pudieron haber estudiado en universidades privadas en Colombia pero no tienen ese vaso agregado de haber estudiado en una universidad en Estados Unidos en Washington y con ese nivel de inglés bueno Daniel entonces hagamos una pausita aquí y abramos el panel para preguntas que nuestros asistentes puedan tener para ti seis y cuarenta y nueve de la noche en Colombia en la costa de Estados Unidos antes de que entremos en la recta final en el wrap up de esta sesión en vivo con Daniel Giraldo un estudiante de Atlantic University ex estudiante de Mentora College que nos acompaña en la noche de hoy aprovechen a Daniel pregúntenle todas esas cosas que me preguntan a mí siempre en el whatsapp sobre el college sobre la universidad sobre la ciudad sobre bueno muchas de las cosas que hemos revisado en esta sesión y si quieren practicar inglés pues bueno adelante también que sea la oportunidad vamos a ver qué preguntas tenemos mientras que formulan las preguntas se me olvidó comentarte algo David al principio como te dije pues la escuela a mí me ayudó con la parte de la carta de aceptación y el I-20 pero hasta ahí entonces mi siguiente reto pues fue la parte de la visa y por otro lado yo estaba buscando la vivienda porque no conocía absolutamente a nadie en Washington D.C. entonces Google nuestro mejor amigo me metí ahí y comencé a buscar como que algo para estudiantes no sé todo carísimo o sea 800 para arriba 900 rentar un apartamento tenía un montón de cosas que tienes que ser ciudadano americano requisito y yo dije como que o sea no puede ser me metí a Airbnb y comencé a buscar también ahí y por cuestiones del destino también es otra cosa una señora colombiana me escribió a mí o sea no es que yo la haya escrito a ella sino que ella me escribió oye veo que estás aquí en Airbnb y que estás buscando hospedaje en Washington yo tengo un cuarto disponible mi casa queda unos 30 minutos de Washington y pues para mí fue una ayuda enorme porque no tenía ni idea y fue también como una introducción a la ciudad ahora nosotros tenemos un dormitorio estudiantil la mayoría o gran parte de nuestros estudiantes se están quedando allá queda 10-15 minutos de Island Condos Island Condos entonces otra de las cosas que yo hubiese agradecido que una gente o alguien me hubiera dicho o que me hubiera presentado en ese momento porque es de grandísima ayuda y es un dolor de cabeza que uno tiene digamos cuando uno está haciendo el proceso o por su propia cuenta entonces aprovechen también esa oportunidad ya después hablan con David acerca de los precios y los requisitos y todo eso pero les aseguro que no y además Daniel que algo muy importante de Island Condos es que allá tenemos una persona maravillosa Gunel que no solamente súper experta en todo lo que tiene que ver de su propiedad ella es la Property Manager sino que también trabaja muy de cerca con los estudiantes ella los recibe ella los orienta un poco en la zona ella siempre está pendiente súper proactiva está siempre en el campus atendiendo esas necesidades de los estudiantes entonces en ella van a encontrar también otro nivel de apoyo de acompañamiento de soporte para ese momento de la llegada a Washington DC así Island Condos recomendadísimo importante ahí agregar Daniel también publicidad política en Island Condos los estudiantes van a encontrar los apartamentos amoblados con todos los muebles que se requieren con el televisor con internet con los servicios incluidos en el canon que se paga mensualmente también con zonas comunes con su barbecue area también con todos los espacios para hacer el laundry entonces es un es un espacio completamente dotado y que está súper cerca del college está más o menos y de la universidad a unos 20 30 minutos en el metro así que esto es bastante bastante cerca en una ocasión que tuvimos entrenamiento con Gunel nos contaba todas esas cosas chéverísimas que hay alrededor de Island Condos hay restaurantes es una zona súper tranquila también los estudiantes como tú bien mencionaste van en bicicleta van en sus scooters y está súper bien conectado así que es otra alternativa bien 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 interesante bueno parece que no tenemos preguntas Daniel entonces creo que ya hemos cubierto un poco sobre tu salida de Colombia la llegada a Washington esa experiencia en Mentora College cómo ha sido la transición hacia tu programa universitario ya para cerrar Daniel recomendaciones sé que nos ha sido dando como cositas a lo largo de esta última hora pero recomendaciones y consideraciones finales para nuestros estudiantes que están en el proceso de tomar la decisión que ya van a iniciar en Mentora College en las próximas dos semanas o en el mes de enero en el 2022 o que están explorando estas alternativas bueno David yo voy a ser conciso también porque ya llevamos bastante ha sido muy chévere sería continuar con una cervecita o algo así pero el deber nos llama entonces solamente dos cositas uno animarse a que den el paso anímense porque es una aventura uno de pronto puede tener como como mencionaba algunos miedos porque uno no conoce qué es lo que viene pero desde que uno se arriesgue desde que uno dé el paso desde que uno siga adelante va a ver viendo cómo el progreso llega poco a poco y todo es cuestión de aprendizaje porque vas poco a poco también en ese camino entonces uno anímense arriesguense porque el que no arriesga no gana prácticamente nada y el segundo aprovechen al máximo todas las ayudas que que se les están ofreciendo ahora como mencionaba a mí me hubiera gustado que un agente hubiera estado ahí para ayudarme en todo lo que es el proceso en resolver todo este tipo de dudas también porque los agentes no solo te ayudan en el momento de que ah ya estás en Estados Unidos adiós ya no ya no me importa más de ti sino que ellos siempre van a estar ahí como soporte como link con la escuela también y una vez estando acá en Estados Unidos van a contar con la ayuda de los profesores con las personas aquí de la administración que te pueden orientar que te pueden ayudar a cualquier cosa también tenemos un consejero estudiantil tenemos un psicólogo profesional entonces aprovechar al máximo todas las oportunidades que muchas veces están ahí pero que nosotros no vemos ya eso sería totalmente Daniel totalmente Daniel y tenemos entonces una institución que ofrece todos estos valores agregados unos precios increíbles que los deben consultar con sus agencias tenemos una universidad y un college enfocados en la asequibilidad en que los estudiantes puedan pagar que puedan disfrutar de esa experiencia en una ciudad fantástica maravillosa como lo hemos hablado todos en esta última hora así que como siempre les digo tenemos una opción redondita para nuestros estudiantes para que aprovechen y hagan sus procesos formativos en el idioma o sus estudios superiores a nivel de pregrado de maestría Daniel nuevamente gracias por estar aquí con nosotros esta última hora un gustazo haber hablado nuevamente contigo haber escuchado un poco más sobre tu experiencia haber compartido esta experiencia y bueno seguiremos conversando en futuras sesiones así que bueno buen resto de noche en Washington y estaremos nuevamente en contacto gracias gracias a ti David y espero que haya sido de alguna ayuda si absolutamente hasta la próxima chao chao